Dime la abuela Arnaldo acuérdate de orar antes de acostarte a dormir Para que le pare la movie a estos muchachos Ven abuela bendición Que Dios te bendiga amigo Angelito, angelito, tú que cuidas todos mis pasos Líbrame de la envidia, la traición y del atraso Lo demás me encargo yo, por eso cargo la club Ando con dos peines 30 y el carbón con caracol Aquí se muere el que me toque, pa' yo vivo perciado Por dentro cargo el diablo y el carbón de Mickey Mouse Mi alma aquí se vive en guerra, no me voy a dejar Pa' que lloren los míos, mejor que llore tú más Angelito, te la guarda, que todo salga bien Señálame a todos los puercos pa' sacarle y darle cien La candela envuelta en plomo y el diablo que me calcome Estos bobos no le meten a la mierda con cojones Que yo, que yo los trabajo y le doy de abajo arriba Les mandamos pa' la cara, pa' el pecho y pa' la barriga El que me mire mal se muere, el que me toque lo picamos Nos medimos con quien sé, por mi me lo que enterramos Pa' los mitos vuelan abajo, pa' piqueto no es cotorra Andamos en el caso humano y demandamos pa' la gorra Con abuso yo no corro, pero no me voy a dejar Todos los tuyos maman bicho y tú también vas a mamar Esta gente me encabronan con la movie bien pendeja En to' laos recogen ganchos y frontean pa' dar quejas Son una druy de bobo que en to' los demás charrean Si ustedes son los más duros, sumen barra pa' que ven De la guarda, cuídame que no me vaya mal Que la luz no se vaya a apagar Cuídame los pasos, no me vayas tú a desamparar Que se cuiden ellos, que aquí no hay nadie inmortal Ya, 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 ya vivo pateando más duro que un blunt Y tú, 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 tú vives más fracasado con un fucking bone Siempre me divierto, guagua, cuando entro a tu callejón Por si, si te altera, me cago chichicharrón Mírate, en lo que yo siento no duras un round Te quieres parecer a Lil Wayne Con un blog que saca de Chinatown Tu película nadie la cree Yo te asunto más caliente que un hate Tu catalucía se quita la camisa y la melodía se la tiro en su face Quédate de Matel Con treinta palas en el peine Enseña la peluca y puede que te despeine Aquí nos bebemos la sangre, miel me en container No existe quien nos gobierne Angelito, angelito, tú que cuidas todos mis pasos Líbrame de la envidia, la traición y del atraso Lo demás me encargo yo, por eso cargo la clove Ando con dos peines treinta y el carbón con caracol Aquí se muere el que me toque, pa' yo vivo persiao Por dentro cargo el diablo y el clavo el de Mickey Mouse Mierda, aquí se vive en guerra, no me voy a dejar Pa' que lloren los míos mejor que llore tu Mike El Paula Tú sabes quién yo soy No hay que roncar mucho Y ando con los terrícolas Dile Paula Yo sé que te duele mamón Que nosotros somos los de la letra Oye, a esta gente no le meten como no se le huele Ellos son como los chinos, dos se parecen mierma Bitchy boy, escari Los terrícolas, los que te tienen mamando al combo de corista Y andamos con el narizón, papi Seguimos parándole el lampo Estos son los más duros y están probados Papi, están probados por mí Laurenti, Paulini, los mejores Es más, me era Nardo, cabrón Si tú no los pones en sangre nueva Se te va a caer todo, cabrón Te lo estoy diciendo No, 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 no No, 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 no No, 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 No, 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 no Gracias.